Así es, Lagarto, estamos aquí en el móvil en el 25 de mayo de Rivadavia, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Estamos con Carlos Lascano Pizarro, que es director ejecutivo de la Cámara de Desarrollistas de Córdoba. En realidad no descubrimos nada si decimos que en algunos sectores particulares de la ciudad de Córdoba hay una diferencia entre la estructura, entre, digamos, cómo está preparada la ciudad y después lo que hay arriba, que son edificios, edificios y más edificios. En algunos puntos, como Nueva Córdoba, ya prácticamente las cloacas viven colapsando día a día. Lo hemos convocado a Carlos para que nos cuenten un poquito, bueno, cuál es la percepción que tienen ustedes de algunas zonas que ya creo que han colapsado como Nueva Córdoba y otras zonas donde los desarrollos urbanísticos se están desarrollando cada vez más. Hablamos de San Vicente, hablamos de General Paz. Buen día, Carlos. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes? ¿Cómo está la ciudad preparada? Bueno, buen día. Buen día, Lagarto. ¿Cómo está? Ya, desde hace aproximadamente siete años, cuando nosotros organizamos la CEDUC, la Cámara de Servicios Urbanos, venimos impulsando el tema de la falta de infraestructura que tiene la ciudad, de las cloacas, de la energía, del transporte. O sea, no es nada nuevo lo de las cloacas, la situación que se estima. Se le ha ido metiendo mano con algunas cosas, digamos, particulares, se ha ampliado la planta, pero falta meterle una mano definitiva para que la ciudad solucione su problema eterno. Digamos, desde hace siete años que se junta, la Cámara tiene siete años de antigüedad y ya desde ese momento ya notaban que había una falta de infraestructura, no solamente de cloacas. Hoy, ¿cuál es la preocupación más importante que tienen? La preocupación más importante y que le venimos planteando a los candidatos a internet que nos están visitando por la Cámara es la infraestructura total, ya sea, de cloacas, de agua, de energía, de gas, todo, de colapso, de transporte, todo. Hay quien tiene que sentarse una de por todas, quizás que a través de un consejo de planificación que puede ser desde la promesa y el municipio en conjunto, pero hay que meterle mano a esto antes que llegue la creciente y nos lleve por adelante, ¿no? Eso es un ejemplo que nos mostró, que nos contaba fuera de Cámara. Cuando llueve arriba de la montaña te dicen en cualquier momento viene la creciente. Bueno, acá pasa algo parecido. Se está edificando, se está desarrollando, pero la infraestructura no cambia. Ahora, hoy con las cloacas, aparte de Nueva Córdoba, ¿qué otro sector ustedes ven con mayor preocupación? Nosotros, todos los sectores que se están desarrollando, hay que meterle mano a General Paz, hay que meterle, anticiparse en Cofico, en Nueva Córdoba, perdón, en Alta Córdoba, anticiparse en Alverde, pero esto necesita una planificación. Alguien tiene que decir planifiquemos esta ciudad a 20 años, que creo que desde el Consejo de Planificación Urbanity, que es la herramienta que tiene el municipio, con los colegios, con las cámaras, con los colegios profesionales, las universidades, se puede hacer un estudio adecuado. Está el PIC, el Plan Integral de Coercas, que es muy bueno, pero digamos, hay que meterle mano a esto. Una más, Alberto, cortita para terminar. Están recibiendo los candidatos a intendentes. Obviamente, la idea es que cuando asuman, no se ven con una nueva noticia, digamos. Los candidatos hoy saben cuál es la situación y cuál es la opinión de ustedes con respecto a esto. Sí, sí, nosotros primero escuchamos cuáles son los planes que están los intendentes, y después les ponemos nosotros cuáles son los tan inquietos, y por supuesto que uno de los temas que traen es el tema cloaca. Bueno, esperemos que la ciudad, que Nueva Córdoba no se siga expandiendo en cuanto a esto, ¿no? Que no haya Nueva Córdoba, exactamente. Que no pase lo mismo en otros barrios como San Vicente, por ejemplo, bueno, que ya se está desarrollando mucho. Esperemos que Córdoba no sea... En algún momento la llamaron una bomba de tiempo, Nueva Córdoba. Esperemos que no se siga, que no se propague. Permíteme un segundo más. Las organizaciones municipales sobre densificación de la ciudad son desde el año 86. La densificación se conoce perfectamente, o sea que hay que cuestionar y meterle mano a la planificación, porque sabemos cada punto de la ciudad qué densidad va a tener.